El diputado provincial del precandidato a aconsejar Paco Garibaldi. ¿Cómo le va, estimado Julio Garibaldi, más conocido como Paco? Muy bien, Juan, y muy bien. La verdad que qué lindo clima que hay acá, ¿eh? ¿Viste qué lindo? Muy bueno. Vamos a brindar. Recién fuera al aire me estaba contando Paco, nos felicitaba ATP, porque él le dice que este equipo de este año es mucho mejor que el del año pasado. Tanto vaca. Champán caliente, tío. ¿Cómo andamos, Paco? Bien, Juan, y muy bien. Bueno, en campaña, pero recién charlábamos con Lucas Simoniello, con quien te vas a enfrentar en las primarias. Así es. Una primaria de frente con pujante, gente joven, es otra imagen la que tiene la primaria de frente. Sí, la verdad que sí, eso es importante, porque en definitiva también refresca la política, la oxigena, trae también ideas nuevas de renovación, de aire fresco, y eso es bueno, y también que lo pueda la gente tener distintas alternativas y elegir. Eso parece que es sano. Bueno, ¿cómo anda la campaña? Mira, jodido, me imagino, porque es un momento difícil del país, de todos, y charlar con la gente, ese acercamiento es también de alguna manera ponerle el hombro durante una situación que viene lamentablemente todos los días empeorando. Viene cada vez más difícil, ¿sabes lo que vemos, Juani? Que a la dificultad que hace ya varios meses que tenemos en la Argentina, ahora a la gente le agrega un desánimo de la falta de expectativa de cómo sigue la cosa. A la dificultad es como la incertidumbre de cómo sigo, cómo llevo adelante, pero en este momento es cuando más hay que ponerle, es cuando más hay que estar, es cuando más hay que escuchar, donde más hay que comprometerse, donde más hay que trabajar. Los que tenemos función pública y todo el mundo juntos para salir adelante, y no queda otra. Nosotros queremos levantar el perfil productivo que tiene Santa Fe. Tenemos mucho para crecer en materia de, con las cooperativas, las mutuales, con la economía social, con los emprendedores, con los industriales, los comerciantes, con el turismo, yo siempre hablo del turismo porque el país de Santa Fe tiene mucho para crecer en turismo, que eso genera puestos de trabajo, movimiento de la economía, nos levanta como ciudad, bueno, ahí hay todo un paquete de cosas para hacer que son muy interesantes. Bueno, el concejal tiene eso también, es el primer eslabón del Estado, codo a codo, con el vecino de los barrios, que escucha desde el problema económico, que en realidad depende de una cuestión macroeconómica, que no tiene absolutamente ninguna potestad, ni un municipio, ni un consejo deliberante como para ingerir, ni una provincia tampoco, digo, en algunas cuestiones, desde el bache que tengo acá en la puerta, el árbol de la esquina que hace tanto que estamos pidiendo que lo corten, el baldío al lado de la parada tiene los suyos altos, lo llamamos 20 veces, el foco este que no lo cambian, digo, el concejal se come, es el escudo que se come muchas veces todos los reclamos. Seguramente es así, y la verdad que con mucho compromiso asumo esa responsabilidad, porque no lo hago en soledad, lo hago parte de un equipo, soy parte del equipo de Emilio Jatón. Creo que si Emilio también hizo eso, de salir de un lugar de comodidad, si se quiere, que le va muy bien en su profesión, para pasar a ver de qué manera resolver los problemas que él desde el periodismo veía día a día, cómo no lo vamos a hacer lo que hace tiempo que estamos en esto. Ese es el compromiso, la gente la está pasando mal, vivimos un momento difícil del país, hay que arremangarse, hay que meterle y ponerle todo. Bueno, te quedás abriendo un rato con nosotros en esto. Y bueno, si queda algo, porque veo que hay ya muchas copas, habrán salido. ¿Cómo están con la boca llena? ¿Están con la boca llena? Levantá la mirada y cae más gente. Tomá de atrás, Fer, un poquito. Mirá lo que es esta tribuna. Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. Todo con la boca llena acá. Mirá, 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 mirá. Algunos se dan vueltas. Algunos se dan vueltas. Se esconden, se esconden. Tremendo, tremendo esto. Que si Troni haga el mano a mano, dicen todos, y le entran a dar la aceiturita, el picle. Ahí están todos, ahí están todos. Salud, gracias por venir. Gracias por venir. Qué lindo, muy bien. Felicidades. Todo el mundo pase, venga. Vengan a todo el mundo. Gracias. Es mejor este ATP que el año pasado, así la verdad, Paco. ¿Qué opinás de estos candidatos con respecto a los antes? Te retrujó. Te respondo. A ver. No me queda ninguna duda, que estos son mejores. Muy bien. Claramente. Muy bien, muy bien. ¿Está bien? ¿Cómo andás? Yo veo un ATP. Ey. No, dejáme de... Dejále champán y no se lo chame. Yo veo un ATP, veo una continuidad, veo una línea de continuidad que claramente... Son un equipo ustedes. Son un equipo de aplausos. ¡Es el Messi! ¡Es el Messi! ¡Siempre al pecho! ¡Está bien! ¡Gracias! Él sea un equipo de intel-